Lo siento familia, traigo malas noticias sobre el caso Cichero. Tras un primer split estelar, el venezolano llegaba como uno de los grandes fichajes a Ultimate Móstoles. Pero desafortunadamente, con dos buenas actuaciones, se retiraba lesionado en el tercer partido ante Porcinos. Y desde el 28 de mayo, que no lo hemos vuelto a ver por el Cupra Arena. Una inflamación del nervio en la zona de la tibia le apartaba del equipo. En el After Kings improvisado del lunes, DJ Mario nos ilusionaba a todos. Cichero está moviendo, si puede volver ya este domingo. Incluso el mismo Cichero parecía anunciar su vuelta en redes. Pero tras probarse en el entreno, no tuvo más remedio que retirarse antes de tiempo. Así mismo contaba su estado actual. He jugado con sobrecargas, autor jodido. Pero este dolor, la verdad, es muy agotante. Me jode al caminar, me jode al andar en bicicleta, subir escaleras. Yo digo, no puede ser, coño. Yo digo, sí, eso es. No voy a hacer cosas, no va a robar nada. Vamos a ir. No voy a golpe.